Hoy vas a saltar, a crear un tema que hay En el otro, y pide por favor Que no tengas temor, ahí viene lo mejor Despide a mi cabeza, el antero negro soy Y las hechas son las diez, y este día que no sabes Si la noche estaré, o viene a buscarme otra vez Choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-ch Me vas a bailar para escapar El cuerpo que se muere A cada paso un poco más En tu interior El ángel o negro al sol Las cerillas son las tres Que se me digan y no sabes Si la noche está lejos O viene a buscarte otra vez Que se me digan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!